Se me va el tiempo entre las manos como si fuese arena Y me quedo viendo como voy siendo mucho más malo Y acorralado en un rincón Recuerdo Todas las veces que me desforcé Todas las veces que no lo logré No se puede decir que fracasé Cuando yo sé que al menos lo intenté Pero no llega con participar En esta vida estás para ganar Que si no pisas ya te pisarán El tiempo pone todo en su lugar Todo lo que pasa tiene su razón Todo lo que haces tiene su compensación Mientras el mundo da vuelta Se me va el tiempo entre las manos como si fuese arena Y me quedo viendo como voy siendo mucho más malo Y acorralado en un rincón Algunas veces por no protestar Pierdes la ocasión de reclamar Aquello que era de tu propiedad Y nunca te habrían podido quitar Pero ya nunca podré olvidar Pero ya nunca podré olvidar Lo que la vida me llegó a enseñar Que nunca es tarde para empezar Y hacer las cosas que no es tarde para empezar Y hacer las cosas y en una vez más Y acorralado en un rincón Se me va el tiempo entre las manos como si fuese arena Y me quedo viendo como voy siendo mucho más malo Y acorralado en un rincón Y acorralado en un rincón Y acorralado en un rincón ¡Gracias! Se me va el tiempo entre las manos como si fuese arena Y me quedo viendo como voy siendo mucho más malo y acorralado en un rincón Se me va el tiempo entre las manos como si fuese arena Y me quedo viendo como voy siendo mucho más malo y acorralado en un rincón Recuerdo 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 Recuérdame Recuérdame Recuerdo 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 Gracias por ver el video.